Hola amigos, bienvenidos a una nueva review de Urameshi-kun, esta semana estaré haciendo una review distinta. Quiero traerles una recomendación de una obra que formó los cimientos de un manga que revolucionó el mundo. El predecesor de un manga al que probablemente debemos agradecer todos los amantes del manga y anime ya que fomentó la exposición de este mundo en occidente, el manga que tocaré esta semana es Domo. Un complejo departamental está siendo aterrorizado por un viejo decrépito con poderes supernaturales. Cada una de las personas que viven ahí se encuentran bajo su control y él decide quién vive y quién muere en ese lugar gracias a que no hay nadie que tenga ese tipo de poderes. Sin embargo, una niña aparece para desafiarlo y parece que ella también posee el mismo tipo de habilidades y el complejo departamental termina convirtiéndose en un campo de batallas para estas dos mentes superiores. Si les sorprendió encontrarse con una reseña tan corta es porque Domo es un manga de seis capítulos recopilados en tan solo un volumen y no quiero adentrarme demasiado en la reseña para evitar dar spoilers. El mangaka creador de esta obra es el gran Katsuhiro Otomo y a pesar de que esta no fue su primera publicación, sí es el manga que comenzó a formar los cimientos que desembocarían en su obra máxima, Akira. En este manga, Katsuhiro Otomo empieza a investigar y a aplicar su propia impronta en los poderes supernaturales, principalmente centrándose en la hipótesis de ¿Qué sucedería si una persona casi psicótica obtuviera este tipo de poderes? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué clase de caos se desataría sobre el mundo? Una hipótesis que se repite y profundiza en Akira, pero que está expuesta de una manera brillante en este manga de corta duración. El manga no tiene desperdicio en absoluto. Katsuhiro Otomo es un verdadero genio y en parte es uno de los mayores responsables de la popularidad del manga y anime en el día de hoy. Esto es por el gran detalle que pone en todo lo que toca, tanto el arte, como los personajes, como el guión y la gran cantidad de referencias e influencias que forman parte de sus obras. Solo por mencionar algunas referencias, podemos destacar a Osamu Tezuka, Shotaro Ishinomori y Mitsutero Yokohama como referentes japoneses. Pero también todas las historias de ciencia ficción que disfrutaba cuando era joven o películas como El Exorcista como referentes de Occidente. Todo esto da como resultado mangas altamente premiados, siendo Akira el más condecorado, pero Domu también ha recibido su correspondiente atención con diversos premios en su haber. Respecto al arte y diseño de personajes es realmente impecable y revolucionario. Es algo alejado de lo que solía hacerse en la época donde reinaban los mangas de un estilo de dibujo más tradicional y como resultado nos da unos cuadros que son realmente espectaculares, con muchísimo detalle y escenarios nunca antes vistos para esa época. Según relata Otomo, durante su juventud él intentaba dibujar en un estilo más tradicional, intentando imitar el arte de Tezuka. Pero sin embargo, cuando llegó a la secundaria comenzó a estudiar otros estilos de arte y terminó convenciéndose de que ese sería el estilo que utilizaría en sus obras. Este estilo de dibujo más realista inspiró a grandes autores, entre los cuales se destacan Naoki Urasawa y Samura Irohi. La historia no es algo espectacular, pero sí es algo que también salía del esquema tradicional de la época, ya que en aquel momento predominaban historias como Golgo XIII, Lupín III o mangas de deporte. Y no era algo común para la época el manga de ciencia ficción y superpoderes. Aventurar en este tipo de historias se convirtió en una marca registrada para el autor, siendo Domu la obra que pavimentó el camino para futuros títulos. El impacto de Domu no quedó encerrado en las fronteras de la isla nipona. Rian Johnson, director y escritor de Looper, mencionó a Domu como una de sus inspiraciones para crear esa película. Aunque no hay una adaptación al anime de este manga, Katsuhiro Otomo confirmó el año pasado que estaban trabajando en una adaptación live action. En conclusión, es un manga que todos los fanáticos del manga y anime deben leer. Es una buena introducción para entrar al mundo de Katsuhiro Otomo y lo que luego sería Akira. Es una obra corta que no demanda demasiado tiempo, pero que ayuda mucho a comprender la mente del autor. De modo que, si nunca leíste Akira, Domu es un buen lugar por el cual comenzar. Y si ya leíste Akira, aún así, Domu es un muy buen manga con el cual podrás revivir un poco de lo que ya leíste en la obra máxima de Otomo. Definitivamente, este manga es un… 8 sobre 10. Muy bien amigos, gracias por presenciar una nueva review de manga de Urameshi Kun. Como siempre, si tienen algún comentario o sugerencia, escríbanme debajo del video que me ayuda mucho a mejorar la calidad de mi trabajo. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo review. ¡Hasta luego!